¡Hola! Me llamo Mirelle y estoy muy emocionada para presentarles el reto Bite-Sized. ¿Alguna vez te has encontrado cara a cara con un problema que te inspiró a tomar acción? A veces nos pasa. Puede ser que sea un problema en tu comunidad o un problema global. Estos momentos de inspiración y determinación pueden ser poderosos impulsores de cambio. Ahora, quizás te preguntes, ¿de qué se trata este reto? Bueno, nos inspiramos en algo bastante grande. En 2015, 193 líderes mundiales de todo el mundo acordaron un plan de acción llamado Metas Globales. Su misión es construir un mundo más verde, más justo y mejor para el 2030. Se pusieron 17 metas. Para el reto Bite-Sized, nos centraremos en tres de esas. Comenzaremos con Reducir Desigualdades. Esta meta consiste en garantizar que todos, independiente de quién sean, de dónde vivan, cuánto dinero tengan, tengan acceso a oportunidades. La próxima es la buena salud y bienestar. Sentirse bien y mantenerse saludables es importante para todos. La buena salud y bienestar promueve estilos de vida saludables, medidas preventivas y acción médica moderna para todos. La tercera meta es la acción climática. Tenemos solo un planeta y es nuestro trabajo protegerlo. La acción climática se centra en crear soluciones para un planeta más verde, seguro y saludable para todos. Entonces, aquí es donde se vuelve real. Tendrán la oportunidad de crear una solución para una de estas metas globales. Y lo harán con la ayuda del microbit. Una computadora, el tamaño de un bolsillo. Pueden programar el microbit para que haga todo tipo de cosas. Tiene sensores, botones e incluso una pantalla LED. Lo que lo hace la herramienta perfecta para inventar. Prepárense para sacar su creatividad. Aprender nuevas habilidades y generar un impacto real en su comunidad. Como clase, convertiremos sus ideas en soluciones que pueden cambiar el mundo. ¡Sí! El mejor es lo que sea más grande.